Hola a todos, soy mi esposo, yo no puedo ver nada, no puedo ver nada, no puedo ver nada, no puedo ver nada. No puedo ver nada, no puedo ver nada. No puedo ver nada, no puedo ver nada, no puedo ver nada. No puedo ver nada, no puedo ver nada. No puedo ver nada, no puedo ver nada, no puedo ver nada. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video